Som como tú. Som estudiantes en un proyecto para conversar con dones impulsores del tercer sector. Som una comunidad de centenas de alumnos de la Universidad de Valencia. Som como tú. Muy buenos días desde el proyecto como tú de la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia, alumnas de Periodismo y de Medicina, nos hemos organizado para dar una mayor visibilidad a las mujeres que impulsan iniciativas sociales y sin ánimo de lucro dentro del mundo de la medicina. En los micros estamos María Tarazón, alumna de Tercero de Periodismo, y María Lacuesta, de Segundo de Medicina. Y hoy vamos a hablar sobre Ataxias y CEDAES, la Federación Española de Pacientes que Sufren Esta Enfermedad Minoritaria, y cuya finalidad es promover el estudio y la investigación científica en el campo de las ataxias. María, buenas. ¿Qué nos puedes contar sobre las ataxias? Buenas. Pues bueno, la ataxia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso, sobre todo al cerebelo. Se caracteriza principalmente por una falta de coordinación en los movimientos voluntarios. Y esto en los pacientes implica gran dificultad para realizar actividades del día a día, como pueden ser escribir, hablar o incluso estar sentado. Puede ser hereditaria o también puede estar causada por alguna lesión del sistema nervioso, también puede estar causada por algún tóxico, por algún tumor, por falta de absorción de alguna vitamina o incluso por alguna hemorragia cerebral. Pero bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, Mari Carmen Lastra, que es paciente de ataxia y miembro de CEDAES, que nos va a profundizar más sobre el tema. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, empezamos preguntando, ¿desde cuándo sufres tú esta enfermedad? Pues seguramente yo la sufría o estaba dentro de mis genes toda la vida, pero los síntomas aparecieron a los 49 años. Debe decir que estoy a punto de cumplir 60. Pues es que en mi caso el avance de la enfermedad es muy progresivo y muy despacito, gracias a Dios. O sea, que no sufriste nada que, o sea, no hay un punto de inflexión en el que te diagnosticas en esta enfermedad, sino que tú has ido teniendo síntomas a lo largo de tu vida que has notado o... A ver, yo cuando era pequeña, mi madre no me decía que era lacia, porque se me caían las cosas de las manos, y me decía, es que eres muy lacia. O yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en un colegio de monjas, hacíamos ejercicios espirituales y era la rezaga la que me costaba más subir, pero no se estudiaba la ataxia, era una cosa que... Yo sé que mi madre contaba que mi, en este caso sería mi bisabuela, sufría mareos y vuelve a la ataxia, pero en aquellos entonces eran mareos, porque es que mi padre y mi madre son primosegundos. Entonces, claro, mi ataxia es recesiva. La ataxia, como bien sabe la doctora María, puede ser dominante o recesiva. En mi caso, recesiva, porque mi padre y mi madre eran portadores de un gen, y yo tuve la gran suerte de derretar los dos, tenía un 25% de probabilidades y me tocó. Mira, no me ha tocado la lotería, pero me tocó eso. Y entonces, pues, bueno, yo era... He sido 37 años dependiente de un gran comercio y yo empecé a notar que hablaba mal. Y yo dije, uuuh, esto no es normal. Sobre todo en una niña que en 1965 hablaba ya muy bien y tenía un gran vocabulario que la gente del pueblo decía, es súper dotada, porque no era habitual, ya verla, súper dotada. El caso es que es lo primero que yo noté. Y tuve la gran suerte de que me cogieran enseguida de la doctora a taller, me hicieran análisis de sangre y dijera que yo tengo escaocho, que lo mío es heredado, que por lo tanto de mis dos hijos, mi hija mayor se ha hecho el estudio y tiene un gen mío, con muchas repeticiones, por eso la fe le están haciendo la cajita que dicen, que es para seleccionar un embrión que puede tener otras enfermedades, pero que sabemos que la ataxia por ahí la vamos a frenar. Y bueno, la Seguridad Social se va a hacer cargo porque supongo que esta enfermedad es lo suficientemente invalidante para la mayoría de gente. Para mí solamente ha sido invalidante que adiós tacones, yo era muy de tacones, he tenido que cambiar todos mis zapatos planos y mis botas, aún me puedo pintar las uñas, de lo cual me no rullezco, porque a mucha gente ya le cuesta mucho, porque temblamos, hay un temblor esencial que no es Parkinson, pero que va un hito en la enfermedad. Y bueno, me enrollo más. No, no, yo quería preguntarte un poco por lo que estabas comentando, los desafíos a los que se enfrenta una persona con esta enfermedad a lo largo de su vida y en su día a día de continuo. Tú estabas diciendo que tú has tenido que cambiar tus tacones por zapatillas planas o que incluso aún te puedes pintar las uñas, pero en algún caso conoces seguramente a personas. ¿Cuáles son los desafíos así que más impactan en el día a día? Pues los que más impactan, a ver, la taxa de Frederic es una taxa muy invalidante, va muy deprisa y la gente acaba en silla de ruedas. Y también me da mucha lástima la gente que la enfermedad les aparece muy jovencita. Ver gente como vosotras que ya está en silla me hace dar gracias a Dios por estar así, porque no es justo. Seguramente yo pienso, claro, para mí sería peor porque yo recuerdo cómo estaba. Y esa gente como de jovencita ya está muy mal, pues no echa de menos estar bien porque nunca estuvo. Pero sea como fuere, a mí como ser humano me da muchísima pena. Y creo que ellos están delante en la investigación. Por eso, FEDA, esa ha sido una gran ayuda porque nos ha unido. Quiero decir, al vas a estar enfermo, la sensación de cuando sales del neurólogo y dices, tienes tu ataxia y te vas a internet, que es lo que hacemos todos. Y miras, ataxia, y te sale lo peor del mundo. Y dices, yo, así, madre mía. Y entonces caes en una depresión horrible. No te entiende nadie, te crees que estás sola. Y entonces pones en yo, en mi caso, pones en Facebook, hola, tengo ataxia. ¿Hay alguien que tenga ataxia? Y entonces contesta a alguien, Ana Urbano, que es mi mentora. Yo tengo ataxia. Ella es la que se pone en contacto conmigo. Me habla de FEDAES. Me hago un lío entre federaciones, asociaciones, aquí y allá. ¡Oh, cuánta información de repente! Pero ya no estoy sola. Ya sé cómo tengo que dar los pasos. Ya llamo por teléfono a FEDAES porque ellos están en el norte de España. Bueno, la presidenta Isabel vive en Ciudad Real, pero creo que la asociación está para ahí también. Entonces, físicamente, imposible. Pero cojo el teléfono muy amablemente, me lo explican todo. Y luego ya es cuando me ofrecen, después de años, hacerme socia. Y entonces me hago socia. La cuantía es muy pequeñita, son 10 euros al mes. Y a cambio ofrecen un montón de consejos. Hay un grupo de WhatsApp, te sentas acompañada porque hay más gente que tiene lo que tienes tú. Cada uno con sus matices. Pero es muy importante, ¿sabes? Sentir que pierdes cosas, pero ganas cosas. No sé cómo hacerlo entender. Es como que yo sé que no puedo hacer cosas que... Y depende con quién me compare. Si me comparo con gente que está mejor que yo, qué mala estoy. Pero si me comparo con gente que está peor que yo, qué bien estoy. Eso es como la edad. Si te comparas, tú seguramente eres joven, pero para un niño de 5 años dirás, ¡Uy, esta mujer qué mayor! ¿Y yo qué abuela? Pero si me comparo con mi sogra que tiene 96 años, yo soy jovencísima y tú eres una cría. Así que... Bueno, pues ha estado la importancia de la federación, lo que acompaña también, lo que ayuda. ¿Hay algún tipo de ataxia que sea la más común allí? La de Frederick. La de Frederick. Si puedes explicar un poco en qué consiste. Pues la de Frederick es, ya os digo, muy invalidante. Conozco gente que tiene ataxia de Frederick. Bueno, en realidad solo conozco dos personas. Una lleva bastón y se dedica a pintar y pinta muy bien. Y la otra, yo creo que no le he visto ni bastón. Y las dos tienen Frederick, pero por lo que sea, la enfermedad está latente pero dormida. Entonces, a mí me preocupa que... A ver, yo he siempre pensado que los médicos sois modistas y sásteres. Que mientras tengamos el cuerpo mejor, menos arreglos hay que hacerle. Cuando está el cuerpo lleno de rotos, por donde metas mano, ¿no? Que es lo que vosotros seáis. Entonces, la gente que tiene Frederick está muy roto su traje. Por eso es muy importante, y creo que ya hay una pastilla en el mercado, pero son esos tratamientos huérfanos que vosotros conocéis. Y entonces, lo que le pediría, si esto llega a oídos de Pedro Sánchez, es que haya más dinero para la investigación y menos para las bombas. Que ya vale. Que no queremos matar gente. Que utilicemos el dinero en tecnología. Que la utilicemos en investigación. Que no es justo que la gente que tenga dinero acceda a... Y la gente que no tenga dinero, con perdón, que no se puede hacer tacos. Pero tienes que fastidiar. Pues no. Por eso es importante las federaciones como FEDAS. Porque contribuyen a que la ayuda llegue igual a todos. Igual a la gente que tiene más posibles como a la gente que tiene menos. A la gente de zonas rurales y a la gente de ciudades. Y por eso. Pues yo te quería preguntar por el tema de, ahora que has dicho el medicamento, ¿hay algún medicamento ya que esté puesto en venta que te pueda ayudar? ¿O es mediante la realización? Porque mira, yo el sábado estuve en el segundo congreso de Ataxias de aquí de Valencia, de la asociación de Arsbap. Y hablaron de eso, de que hay una pastilla allá en el mercado. Los alemanes, como nos han vendido, que nadan en la abundancia, pues parece ser que ya lo dan. Los franceses lo van a dar pronto. Y nosotros parece que somos los hermanitos pobres de Europa. Y no sé por qué, si no estás para morirte o no te ingresan en un hospital, no te pueden dar la pastilla. Qué triste es eso. Por eso antes mi reindicación. Oye, no hace falta que el traje esté súper roto para dar una pastilla, que a lo mejor en ese caso no va a servir de nada. A veces es muy importante tratar y diagnosticar una enfermedad cuanto antes, porque las repercusiones pueden cambiar mucho. Correcto, correcto María. Porque yo en mi caso, por ejemplo, gracias a que pienso que lo hemos cogido muy a tiempo, lo tenemos muy frenado. A ver, a mí el doctor Bataller me dijo, tú vas a morir de algo, pero de Ataxia no. Y es que no me dejó. Es que mi madre murió de Alzheimer. Y yo tengo muy claro en su caso que mientras ella se resistió, la enfermedad no la venció. Pero en cuanto ella se dejó caer de brazos, es como que el monstruo de la enfermedad dijo, ahora eres mía. Y avanzó súper deprisa. Yo no le dejo, porque no, soy muy independiente y no quiero, a ver, porque si te mueres, que te den por saco. Pero si tienes que darle de padecer a los de tu alrededor, como es esta enfermedad, pues no me parece justo para los demás tener que sufrirlo. Y mira que, por ejemplo, en el caso de la Ataxia, si no viene sobrevenida por un abuso de alcohol o otras sustancias, pues nadie tiene la culpa, ¿no? Pero aún así, mira, yo creo que es muy lícito. Puedes elegir papel de víctima o papel de, no, de independiente. Hay mucha gente que elige el papel de víctima y va por la vida pobrecita de mí. Yo elijo el papel de independiente, que también es malo. Porque ocurre que a veces tengo el derecho A y no, porque creo que no, que hay gente que está peor. Bueno, bien, pero yo también tengo esa oportunidad. Os lo cuento porque yo hace cosa de no llegar al mes, estuve viendo Semana Santa en Málaga y a la vuelta volvía sola. Entonces mis hermanas me dijeron, como tú tienes tu carnet de minusvalía, pues solicita en el aeropuerto que te ayuden. Y yo pensé, eso es para la gente pobrecita que va a enseñar. Yo voy bien. ¿Qué pasó? Que luego vi a una chica con bastón que le llevan la maleta, que baja por el ascensor, que pasa la cola y digo, jolín, qué morro. Esta tía, con lo bien que está, con lo joven que es. Y entonces después subo al avión, me quedo en la última, porque subir escaleras de avión con la taxi y una maleta de cabina es peligroso. Y yo digo, si me caigo para atrás, que por lo menos no caiga nadie. Me subo al avión y después, a última hora, claro, además dentro del avión, tiro a subir la maleta de cabina. En mi caso, mi ataxia hace que mis músculos ya tengan menos fuerza. Me cuesta lo que, a lo mejor, abrir un tapón para ti. Dices, pues esto es fácil. Para mí cuesta trabajo. Entonces le digo a un azafato, ¿me ayuda, joven, a subir la maleta? Ostras, ¿qué le has dicho, joven? Se lo tomó de mal el chico. A mí me ha gustado el señor. A mí no me llame joven. Digo, joño. Digo, menos mal que no le he dicho. Asqueroso que le he dicho, joven. Y entonces, a la vuelta, como iba esta chica, sí que me apoyé en ella y me bajé. Entonces me dijo el chico, a ver, si tú te caes por las escalinatas del avión, le buscas las cosquillas a la compañía y también al aeropuerto. Si esto es de aquí, no lo han puesto a posta, entonces utilízalo. Y digo, pues es verdad. Me di cuenta de que a veces creemos que no nos merecemos las cosas y sí que nos las merecemos y están ahí para que las usemos. Bueno, hablando de lo que estabas diciendo antes, de lo importante que es cómo te tomas tú la enfermedad, cómo la recibes, también detrás de eso y de cómo al final cada uno, la personalidad que tiene, el apoyo psicológico es muy importante. De los profesionales, imagino que en casa también. ¿Hay un seguimiento psicológico? ¿Lo haces tú, en plan? ¿Vas tú al psicólogo por tu propio bien, por así decirlo? Mira, lo primero que hace el neurólogo o el médico de cabezas, la pastillita de una compañera que yo tenía, decir que la pastilla me la suda, porque es la antidepresiva. Yo sé, porque ayer lo hablé con mi psicóloga, que es porque a la mente no le cueste tanto asimilar los cambios que se van produciendo en el cuerpo, pero es la pastilla que te dan de base. Y luego no hay más, que no hay otra, por lo menos para mi tipo de ataxia. Creo que para los de Frederico, para otras patologías unidas a la ataxia, sí que hay medicación. Pero vamos, ahí está. Yo en mi caso me voy a quitar la pastillita, porque creo que voy a poder. Perfecto. Ahora, si nos vamos a introducir un poco en la asociación, o sea, federación que nos estabas comentando antes, que no es lo mismo. Ahora, si quieres explicar un poco la diferencia que te dijeron a ti entre federación y asociación, ¿cómo la conociste? Que lo has explicado un poquito, que tú entraste a internet, pusiste, tengo ataxia, ¿quién más tiene? Y de ahí te contacto, pero hay otras maneras también de encontrarla. ¿Cómo puedes llegar a ella? Pues bueno, yo en mi caso, esa, imagino, a ver, que los médicos deberían tener más información. A ver, la federación es, ya os he explicado antes, como un gran paraguas. Y cada palito del paraguas es una asociación. Entonces, Fedáis, por ejemplo, tiene muchas asociaciones. En Galicia se llaman de otra forma, en otro sitio, aquí, como os ha dicho, que cuando no existía, Belengueso, que es la presidenta, pertenecía a Fedáis. Y Fedáis es la que le dijo, oye, hace falta, porque en la comunidad de Levante no tenemos ninguna representación y es mucho más fácil llegar a vosotros y desde vosotros a nosotros. y entonces, básicamente, fue así. Y eso, la federación es algo más grande, que tiene más años, que tiene más recursos, y las asociaciones son más pequeñas, se van uniendo, y esto es un entramado, no sé si os acordáis de Eduard Punset, aquel programa que hacía en la televisión, pues eres muy joven, pues eran, todos son conexiones, pues la vida son conexiones, si no existe alguien que tenga la enfermedad y decida hacer la federación, o sea, la asociación, primero es una asociación, luego se convierte en una federación, luego se apunta a más gente, que son asociaciones, porque tienen grupos más pequeños de personas, pero a su vez conecta con la federación, entonces es una conexión toda de Sinaxis, está bien. Muy bien, si quieres. Yo quería preguntarte, porque he notado como que transmites como una falta de apoyo por parte, bueno, el sentido, por parte del profesional sanitario, y me gustaría saber, como futura doctora, y para el resto de personales de salud, ¿cómo te podríamos a ti y al resto de pacientes con ataxia ayudar mejor y sentiros mejor? Pues yo creo que lo primero, conociendo más la enfermedad, porque es cierto que te encuentres un poco desplazada, porque como os decía, y como hablo tanto, se me ha ido, pero ahora, por ejemplo, el doctor Bataller, tiene en su mesita lo de Asfab, pero cuando yo llegué a su consulta al principio, me dio el diagnóstico, me dijo, hazte esta prueba, hazte un scan, y ya. Entonces es cierto que todo lo he tenido que gestionar yo. me gustaría que por parte de la administración hubiera, no sé, que no solamente se trate al enfermo como un ente con patas, es algo más. O sea, detrás de una ataxia hay un ser humano, hay una familia, hay una sociedad, y en este caso el médico no tiene que quedarse un buen médico, porque esa es otra. Yo creo que ser médico es algo muy bonito, pero debería ser vocacional, no por prestigio, por la familia, por tener dinero, por estatus. Entonces eso lo capta al paciente. Quiero decir, que tú vas a una persona que de verdad se está interesando por ti como ser humano, y es muy posible que mejores más que cuando le importa por que tenga esto o que tenga cualquier otra cosa. Perdón. No, no te preocupes. Es entendible también tu reacción. Si quieres, por cambiar un poco, quieres un poco de agua, para conocer un poquito cómo funciona la federación, ¿siguen alguna pauta de actuación con todos los pacientes para ayudaros a vosotros? ¿Alguna terapia en concreto? ¿Hay algo que como que destaque la federación de cualquier, a lo mejor un médico cualquiera? Pues seguramente la federación lo que hace es cubrir esa parte emocional y humana que el médico no hace, ¿sabes? Y entonces eso, el sentir que es una nueva familia, que se ha encontrado a través de la enfermedad, que la enfermedad no es un fin, sino un medio. Y bueno, claro que da pena cuando en el grupo pone fulanita muerto, es decir, jolín. pero es lo que lleva, te alegras, oye, felicidades con este cumpleaños, pues esas tonterías y creo que las terapias mal llamadas, pseudociencias, hay un peligro y es que la gente enferma como yo, puede caer en redes poco deseables, pero sí que creo que la parte emocional y yo, por ejemplo, sigo destrozo YouTube y me gusta oír a Alex Rovira, a este otro médico, y yo no recuerdo, a Puig, se llama algo de Puig, María Alonso Puig, a la psicóloga María Rojas, entonces, claro, veo que se pueden mejorar las enfermedades neuronales por ahí, cuando vas descubriendo que realmente, como dijo el doctor Bataller el otro día, cada cerebro es un montón de neuronas, es como una galaxia, entonces, es cierto que yo creo que por ahí pueden venir avances, por eso, me gustaría que hubiera más dinerito en la mesa para investigación. Y, bueno, ahora respecto a vuestras familias, de cada paciente que sufrís la enfermedad, ¿la federación también tiene algún protocolo o tiene también algún plan para ellos de alguna manera? Porque igual también no afecta de manera directa, pero sí que tiene alguna secuela. Bueno, sí, la federación organiza una vez al año, dos veces al año, a través de la administración que nos da un dinero y entonces nos podemos ir a unas vacaciones que nos organizan, a lo mejor son hoteles que Isabel se rompe los cascos por investigar a ver qué hotel, qué es la sotra, tiene 15 habitaciones adaptadas, porque hay muchos hoteles, pero si no andas que te den. Hay muchos locales que empiezas a verlo cuando tienes amigos en silla de ruedas y dices, bueno, este escalón es insalvable para alguien que vaya en silla. hay hoteles que no están en nada adaptados y esa persona tiene dinero igual que la persona que anda, entonces se está descuidando una parte del negocio que es muy vital. y bueno, ya sé, hace dos veces en el año esos viajes, ahí te juntas, por ejemplo, yo el año pasado estuve en Granada con Fedais, me llevé mi amiga Amparo, han parecido muy buenas amigas con Isabel, te conoces a gente nueva, conoces a gente de otros años y haces al final una unión con gente, no vas conociendo y al final también ayuda mucho. Ayuda mucho y también si sale algo nuevo de esta forma te enteras, tú como ente aislado no te enteras, pero si alguien sabe algo, alguien ha leído algo, alguien cuelga una investigación, pues bien. Entonces también tú sientes que desde que encontraste la federación has notado mejorías en lo que es el pasado. Sí, 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 por supuesto, yo me siento mucho más segura, sé que están ellos detrás y si los necesito los tendré, es una ayuda mutua, Fedais sabe, igual que todas las personas que me conocen, que yo voluntariado no, quiero porque no me quiero obligar, porque mis tiempos han cambiado, de cuando no tenía el taxi ahora, pues yo digo, el tiempo corre más deprisa, no, es que yo voy más despacio, entonces, claro, no quiero comprometerme a ser voluntario, pero si como vosotros me habéis invitado hoy aquí y yo os doy las gracias, cualquier persona me invita o me, oye, puedes colaborar, si yo puedo, gustosamente, encantada, porque además yo creo firmemente en la cadena de favores, cuando tú das dos recibes cuatro, eso es así y, y sí, sí que es importante. Bueno, como estudiante de periodismo quería preguntarte un poco cómo los medios de comunicación y la educación pública pueden a lo mejor ayudar a dar un aumento de conciencia y comprensión y también visibilidad a la enfermedad, que también hay muchísimas otras que son muy poco reconocidas, ¿qué crees tú que podríamos hacer nosotros como periodistas y con los medios de comunicación para ayudar a que se os escuche más y se os vea también? Pues yo os doy las gracias porque últimamente esto se ve más en prensa, hay más interés por las enfermedades raras en general y pero vamos avanzar más o sea está muy bien lo que habéis hecho hasta ahora pero no es bastante ya siempre hay un poco más es que tenés que soy la conciencia de la sociedad entonces tenés que hablar mucho más de esto para que se normalice para que no se vea la gente que tiene una enfermedad rara con un bicho de reloj para que se entienda que esto es un clavarazón un cuerpo un traje pero que dentro hay un ser humano y que es tan válido tu cuerpo que el mío que el de una persona que va en silla que todos los cuerpos son valiosos y también incluso que es tan valioso el que no duerme el que duerme en la calle el que llamamos mal llamado indigente que yo a veces creo que son más listos que los demás por eso paga la hacienda no trabajan jolín que bien a veces los envidió de verdad esto de poder tumbar al sol cuando hace sol entonces sí que cambió no tienen las comodidades que tenemos otros pero lo que nos hacen pagar por esas comodidades así que bueno hay que al final hablar y dar visibilidad para que se normalice sí para que se normalice para que cuando veamos a alguien en una silla de ruedas o no miramos porque nos da vergüenza que noten que los miramos pero nos están llamando la atención porque los vemos diferentes es como los negros en España no había gente de color entonces antes se veía ostras un negro ahora ya lo vemos normal pues eso es lo que yo quiero con las enfermedades de cualquier índole bueno ahora nos acompaña aquí este querido público de periodismo y de medicina que creo que tiene alguna pregunta para hacerte ¿verdad? espera llevamos el micro y así que se escuche bien perfecto desde tu mi pregunta es desde tu experiencia ¿qué consejo le podrías dar a una persona recién diagnosticada de ataxia sobre cómo llevar la enfermedad? pues que pregunte que se informe que hay mucha gente que quiere ayudar que simplemente hay que coger las manos que están tendidas y ya está ¿te considerarías capaz de ser mentora a una persona recién diagnosticada como has dicho que esa mujer te fue a ti? sí por supuesto creo que sí como os he dicho depende con quien te compares a lo mejor si me comparo con gente que está mejor que yo bueno le voy a servir de ayuda pero si hablo con alguien que esté en mi situación o peor que yo posiblemente pueda ayudar todos podemos ayudar muchas gracias ¿alguna pregunta más? sí bueno en primer lugar queríamos agradecerle por estar hoy con nosotros respondiéndonos y darnos a vosotros testimonio pues de toda esta parte de esta historia que tiene que ser contada y quería preguntarle sobre qué consejo nos daría a estudiantes de medicina para motivarnos en el estudio y la conciencia de la enfermedad como bien dijo que había problemas pues en el trato con los médicos qué consejos nos daría a nosotros sobre conciencia para poder que estos errores no se sigan repitiendo pues en primer lugar tampoco está todo en vuestro tejado hay muchas cosas en el tejado de los pacientes sobre todo los pacientes mayores como yo desconfiamos cuando llegamos a un hospital y nos atiende gente más joven que nosotros decimos uy malo este no entiende y estamos prejuzgando porque no sabemos lo que entiende la persona que tenemos delante a veces hay muy buenos profesionales en cuerpos muy jóvenes y muy malos profesionales en cuerpos muy viejos todo depende pero es verdad que toda la culpa no es del personal sanitario que también tenemos que poner de nuestra parte de decir oye pues no sé mejor ni peor pero es que la gente de mi generación ya nos vamos a jubilar y entra gente nueva y es bueno porque realmente si no entra la gente nueva no habría investigación no habría avance y ya nos quedamos con lo que conocemos muchas gracias ¿alguna pregunta más chicas? bueno yo un poco quería preguntar por algo que has dicho al inicio que bueno la ataxia te ha quitado mucho y has perdido pero ¿crees que has sacado algo positivo alguna enseñanza o algo que que te haya aportado? sí yo mira mi terapeuta que yo voy dos veces por semana a la terapia profesional le dije ay gracias a la ataxia y me dijo ¿cómo quieres decir gracias a la ataxia? digo sí gracias a la ataxia me he jubilado doce años antes por ejemplo pues si no estaba trabajando ahora gracias a la ataxia tengo más amigos gracias a la ataxia estoy haciendo esta entrevista estoy conociendo vosotros o sea que mi mente funciona así yo veo siempre el vaso medio lleno ojalá todo el mundo o alguien investigue una pastillita para dársela a la gente porque hay mucha gente cada vez más oigo en los medios de comunicación que está viendo el vaso medio vacío y no siempre el sol está encima de la nube y siempre amanece mañana pues bueno Maricarmen muchísimas gracias por venir a vosotras por venir aquí dar un poco una visibilidad una voz a esta enfermedad y a la federación por supuesto que ayuda a tanta gente y esperemos que vaya vaya perfecto todo y a ver si nos podemos ver otra vez y que sea por algo muy bueno seguro que va a ser lo que dices tú gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias hasta otro programa